En la desesperación, Dios es mi refugio. Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque todas estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien cometa inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libres de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja sus cabezas, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos en la fe, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué me dice hoy el Señor? Señor, recordemos que la palabra de Dios ilumina, muestra el camino, aparta la confusión, aparta las tinieblas, y en medio de la desesperación, podemos tener esa serenidad para tomar sabias decisiones, para comprender la voluntad de Dios, el porqué de las cosas, y la urgente necesidad de aceptarlo. Aún y a pesar de lo difícil y de lo grande del dolor. Señor, nos comienza diciendo nuestro hermano Pablo, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Y quizás allí deberíamos entonces conocer un poco de cómo vivió Jesús sus días aquí en la tierra. ¿Qué debemos imitar? Y quizás cuando escuchamos, sigamos las huellas de Cristo. A eso nos estamos refiriendo. Y nos continúa diciendo nuestro hermano Pablo, traten a todos con amor, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y quizás, aunque nos cuesta, una de las cosas más difíciles es tratar a todos con amor, porque lo hizo Jesús. Y entre tantas y tantos momentos, muestras del amor de Cristo, meditemos este por un instante. Imagínense, hermanos, cuán grande fue el amor y sigue siendo el amor de Jesús por nosotros, que después de haber sido abofeteado, escupido, azotado, clavado en una cruz, desde la cruz y con todos sus verdugos al lado. Jesús, su primera palabra, nuestro Padre fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuánto desprecio y cuánto dolor vivió Jesús, clavado en esa cruz en sus momentos de agonía. Y todo lo que vivió, desde aquella terrible agonía, allá en el huerto de los Olivos, cuando sabía que iba a ser traicionado por Judas, negado por Pedro y abandonado por sus discípulos, excepto por Juan, el menor de ellos, sigue diciendo nuestro hermano Pablo, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Tenemos que comprender que nosotros somos el pueblo amado de Dios, somos sus rebaños de la tierra. Y todos, hermanos y hermanas, estamos llamados a la santidad. Muchos nos sentimos indignos y creemos que no podemos encontrar el perdón de Dios por nuestra maldad y por nuestras aberraciones, por nuestros terribles aptos e impuros deseos. Sin embargo, nos invita nuestro hermano Pablo, el escogido por Dios, para escribir y que nos quedara la voluntad de Dios. Dice, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Y allí debemos nosotros comprender que eso significa imitar a Cristo en el amor, en el respeto a la ley de Dios, en la obediencia a su Padre, que también es nuestro Padre. Alaben a Dios, nos pide nuestro hermano Pablo, en vez de andar, usando nuestra lengua para perversiones, para difamar, para inmoralidades. Y continúa diciendo, pues tengan por cierto, que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Y allí, hermanos, entre uno de los pecados que el Señor nuestro Dios nos ha dejado como parte de su ley que debemos obedecer. Pablo nos enfatiza en la inmoralidad sexual. ¿Y qué significa la inmoralidad sexual? Recordemos que Jesucristo, cuando aún estaba vivo en medio de los doce, hablaba nuestro Señor de la infidelidad del adulterio, que Jesús, cuando hablaba con los doce, le dijo, si bien es cierto que el adulterio te cerrará las puertas del cielo, cuando estás con otra persona casada. Jesús les dijo, os aseguro, que cuando miras con deseo a la mujer del prójimo, ya has pecado de adultero. Con el solo pensamiento impuro, hermanos, con el solo pensamiento impuro, hermanos, de desear a la mujer o al hombre del prójimo, ya estábamos pecando de adulterio. O sea, son inmoralidades sexuales. Cuando nuestra mente está pensando en cosas que realmente tú y yo sabemos que no agradan a Dios, son inmoralidades sexuales. Y cuando ejecutamos el acto como tal, pues peor aún. tenemos que poder comprender que quien cometa inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, no puede tener parte en el reino de Cristo. Y nosotros allí debemos poder tener el valor de decir no. Porque si bien también nuestro hermano Pablo nos ha dicho que somos esclavos de la ley del pecado, Dios nuestro Padre nos ha dado libre albedrío de poder decir no a lo que tú y yo sabemos que no agrada a Dios. Continúa diciendo que nadie los engañe con palabras huecas. Porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y allí, hermanos, si bien es cierto que la debilidad de la carne es una de las tentaciones más difíciles. Podemos pensar, podemos y tenemos que tomar conciencia que el robar, que el matar, que el calumniar, que el mentir, que todo lo que tiene que ver con la brujería, con la hechicería y con la santería, todo lo que tenga que ver con las fuerzas del mal, es todo lo que el diablo y sus demonios utilizan para hacernos caer en la desobediencia con Dios. Porque desobedeciendo a Dios, se nos cerrarán las puertas del cielo. Porque si también los hombres tenemos leyes y tenemos regulaciones, cómo comportarnos en el trabajo, cómo comportarnos en la escuela, cómo comportarnos en nuestro diario vivir, para agradar a Dios y para cumplir con las leyes de los hombres. Pues cuanto más, hermanos, debemos nosotros cumplir con las leyes de Dios, para que contemos con la gracia divina, con el favor de Dios, con su misericordia y sobre todo, recuerden que la carne morirá por el pecado, pero que no nos olvidemos jamás que la resurrección de Jesucristo y su sangre derramada, nos libraron de la muerte eterna. Y a pesar de la muerte de la carne, aquellos que hemos vivido creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, el llegado de aquel reino maravilloso a la tierra para revelarnos la verdad de nuestro Padre, su perdón, y de que las puertas del cielo se abrían, para que después de la muerte podamos tener también un lugar allá. Seremos como ángeles, dice la palabra. Pero esa ley de Dios, tenemos que respetarla, tenemos que obedecerla, tenemos que seguirla, tenemos que saber agradar a Dios. Y dice Pablo, no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos, con todos aquellos que no la obedecen, se refiere nuestro hermano, que no obedecen la ley de Dios. Es decir, no seamos cómplices de aquellos que no la obedecen, no sigamos los pasos de aquellos que no obedecen la ley de Dios. Y recordemos siempre, lo malo siempre será malo, aunque la mayoría lo haga. Y aunque muy pocos hagan lo bueno, lo bueno siempre será bueno. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Y allí nosotros bien lo sabemos, porque fíjense si nos arrepentimos después que hacemos el mal. Fíjense si sentimos, aunque sea en nuestro interior, la culpa, la vergüenza de haber desagradado a Dios, de haber hecho el mal, de haber robado, de haber calumniado. Y continúa nuestro hermano y dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Nuestro hermano nos invita a que tomemos conciencia de la vida que estamos llevando. Que no nos engañemos, que no nos creamos tan santo como a veces nosotros nos intentamos sentir, seducidos por el diablo, que nos ciega. Preferimos usar nuestro dedo para señalar y mirar el pecado del otro, para así ocultar el nuestro. Y no dándonos cuenta, sigamos desobedeciendo a Dios, hundiendo nuestra alma en las tinieblas. Y usted quizás se pregunte, ¿cuál herramienta me ha dejado Dios? Pablo dice, antes de hacernos mención a esas herramientas, nos aclara, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Y es allí donde debemos comprender que efectivamente el diablo era un ángel de Dios llamado Lucifer y tenemos que recordarlo, porque de eso se basa la esencia de la vida, del creer y de agradar a Dios, para librarnos de las fuerzas perversas, que no prometen nada a nuestra vida, más que placeres del mundo, porque un día perderemos la vida. Pero qué maravilla poder decir que continuaremos viviendo después de la muerte, porque así lo ha prometido Jesucristo. Y si hoy lo creemos, debemos esforzarnos por conocer al Señor, por llegar a amarlo, por agradarlo, y no será de gratis, será por una vida nueva y eterna en la gloria de los cielos. Lucifer fue expulsado del cielo junto a sus ángeles caídos, aquel tercio de los ángeles que se fueron con Lucifer cuando se negaba a que nuestro Padre nos perdonara después de la muerte y nos diera un lugar allá en la gloria eterna. Él no quería. Y Pablo nos invita, a pesar de esa fuerza perversa que nos va a intentar apartar de la salvación, a que nos mantengamos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Y esas son las herramientas que nuestro Padre nos da, que Jesús nos reveló. La verdad nos hará libre y la verdad es Cristo, que brille la luz, que podamos salir de las tinieblas, de la mentira, de la hipocresía, de la envidia, del odio, del rencor, de la falsedad. Porque, caminando por caminos de rectitud, encontraremos la protección divina. Agradar a Dios significa vivir con rectitud, vivir con la verdad, con la ley de Dios, por mucho que cueste. Recordemos que a lo largo de la existencia de la humanidad, siempre el bien ha predominado a pesar del mal que hacen los malvados. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Hermanos, que no nos dé vergüenza llevar la esperanza el mensaje de paz de Jesucristo al mundo, porque es el mensaje de Dios. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que se avergüence de mí en medio de los hombres, de ese me avergonzaré yo delante de mi Padre. Y piensa bien esto, tienes una vida hoy de carne, y no la pediste. Hoy, Cristo nos ha dejado conocer que a pesar de que vamos a morir, pudiéramos tener una vida en el cielo, en espíritu, seremos glorificados nuestra alma, esa que va dentro, que se alimenta con el amor, y con el cuerpo y la sangre de Jesús, pan de vida y pan de salvación, que nuestro Señor Jesucristo reveló a los doce, el día de la última cena. Que no nos dejemos confundir con aquellos que después de mil quinientos veinte años, negaron la verdad que Jesús dejó para que tu alma y la mía puedan encontrar salvación en la gloria del cielo. Alimento para el alma, que es la que puede ocupar un lugar en la eternidad. Lo podemos recibir en la Santa Eucaristía en cada momento de la consagración, porque así Jesús lo reveló a los doce. Y si alguien escuchó a Jesús de sus labios, fueron aquellos doce y María Santísima la Virgen. Que nada nos confunda, porque si bien el cuerpo necesita de vitaminas y de buenos alimentos, el alma necesita del cuerpo y la sangre del Señor. Alimento de salvación de vida eterna. Y dice y continúa nuestro hermano Pablo, sobre todo que su fe sea el escudo que nos libre de las flechas encendidas del maligno. Acuérdense que muchas veces Jesús dijo, cada vez que hacía aquellos grandes milagros, tu fe te ha salvado, tu fe te ha devuelto la vista, tu fe te ha devuelto el poder hablar, el poder caminar. Por tu fe has sido salvado. Y a Marta, la hermana de Lázaro, se recuerdan a aquel que eran tres hermanos muy amigos de Jesús, que murió y que luego Jesús lo resucitó. Cuando el Señor llegó, que preguntaba dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Marta, una de sus hermanas, le insistía al Señor que ya olía mal que habían pasado cuatro días. Y él le dijo, Marta, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, con creer en Cristo verdaderamente, encontraremos protección a lo largo de nuestra vida. Para que nuestra alma encuentre un lugar en el cielo, para que podemos amar y vivir amando con rectitud y en la luz y en la verdad, podamos entrar a aquel nuevo mundo eterno y maravilloso. Porque recuerda, esta vida de carne la perdimos. Y un día moriremos si nadie conoce el día ni la hora. Pero tenemos una promesa, una esperanza de vida, que no la perdamos por incrédulos. Y continúa nuestro hermano Pablo y dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y esa salvación es promesa de Jesús. Que hoy lo podamos creer, hermanos. Y si no lo crees, dobla rodilla y clama a Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don del amor divino, que el Señor no lo niega a quien con fe lo pide. Y agrega y dice, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada que nos da el Espíritu Santo para defendernos a lo largo de todas las batallas, para que nuestra fe sea cada día más firme, para que creyendo en Dios podamos amarlo y amándolo, podamos obedecer la ley de Dios, que es la que nos abrirá las puertas del cielo. Viviendo en la luz y viviendo con rectitud, alcanzaremos esa vida nueva y eterna. Y agrega antes de despedirse y dice, no dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Señor, manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo, porque la oración es el regalo hermoso que nos ha dejado nuestro Señor. Nos ha dicho, yo les escucho, reúnanse en la tierra a pedir a mi Padre que yo estaré en medio de ustedes. Y fíjense si verdaderamente es voluntad y regalo de Dios. Que el diablo siempre se mete en el medio para que tengamos flojera de rezar, para que enseguida nos dé sueño. Para que muchos, y con permiso y con respeto, debo decirlos, debo decírselos. Si ustedes lo habrán visto, gloria a Dios, cuántas veces han escuchado oraciones cortitas y efectivas. hermana, hermano, cuando tú amas a alguien mucho, ¿acaso quieres hablar poco? ¿acaso quieres tenerlo a tu lado solamente un instante? No seamos hipócritas delante de Dios, porque Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Si verdaderamente aspiramos el cielo y mandamiento de Dios, el primero, amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿cómo es que no podemos sentir el deseo de permanecer en oración mucho tiempo? De clamar a Dios en oración, porque orar es hablar con Dios, es gozarnos en la presencia divina de Jesús, con la certeza de que nuestro Padre desde el cielo nos está escuchando. Y que cuando pedimos con fe, su gloria cae sobre nosotros, su perdón nos inunda, su misericordia desborda, su gracia nos llena. Y es así como podremos alcanzar el perdón. Podemos alcanzar la ayuda divina en medio de estos momentos difíciles que nos toca vivir en la vida, no sólo una, sino muchas veces. Que hoy podamos abrir el corazón a la palabra de Dios y que recordemos que debemos orar sin desanimar, con la certeza absoluta de que es una invitación de Dios que nos escucha y que del cielo puede llegar sobre nosotros la ayuda que estamos necesitando. Amén. Aleluya. Y ahora vamos a vivir con fe, con gran alegría, esta oración y entrégale a Dios tu miedo, tu angustia y tu necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre glorioso, gracias Señor por tu palabra que nos da vida. Gracias por tu palabra que inunda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. Levanto mis brazos al cielo, oh Padre glorioso, para pedirte. Dame Señor la sabiduría para poder agradarte. Dame el discernimiento para no ser confundido. Yo te abro mi corazón para que tu palabra en mí sea como esa semilla que cae en tierra fértil y da mucho fruto. Me postro ante ti, mi Padre, agradecido por tu amor, por un día más de vida. Gracias Señor porque me has dejado escucharte. Os ruego mi Señor, envía el Espíritu Santo, ese espíritu de amor, amor del Padre y del Hijo, para que en este momento hagas grandes maravillas en mi vida. Para que obres en este cuerpo y en esta alma. Para que me des Señor la dicha de escucharte y de que mis palabras, Señor, esas que brotan de mis labios, lleguen a tu amadísimo corazón ante tu trono, Padre glorioso, que las entrego a ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, luz de potente consuelo. Ven y guía mi alma, ven y calma mi sede. Endulza mi vida, Señor, ante los tropiezos y las amarguras del camino. Tu impulso que alienta la vida, ayúdame a avanzar en este camino espiritual y en medio de los combates, sé tú esa espada que nuestro Señor nos ha dejado para defendernos con tu palabra y con tu verdad. Espíritu Santo de amor y de bondad, bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama del amor en mí, que se apaga con los golpes del camino. Enciende, Señor, la llama del amor y de la fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, que tu palabra en mí haga grandes milagros, que sienta gozo con tu presencia santa en estos momentos en los que me postro, Señor, a clamar de tu perdón y de tu misericordia. Oh Espíritu Santo, que no me aflija con el sufrimiento y los tropiezos del camino, que tu presencia y tu amparo, Señor, restauren mis fuerzas. Espíritu divino de Dios, en este momento de mi vida, cuando atravieso tantas dificultades y cuando siento que mi fe se cae, cuando siento que mi fe desvanece, cuando me avergüenzo de mi poca lealtad, te busco, Señor, y sé que allí estás para consolarme, y tú me respondes. No huyes de mí, así como yo he huido de ti, Señor, y poco tiempo he querido dedicarte, y te pido perdón, porque estás a mi lado en estos momentos en los que a ti clamo, porque tú no me das la espalda. Alzo mis manos, Señor, y los fuego, tómalas. Tómalas y llévame hacia ti, porque junto a ti hoy quiero caminar y en lo adelante permanecer a tu lado. Señor, hoy reconozco todas mis debilidades. Me duele el haberte fallado, me duele el haberte ofendido, me duele el tiempo que he pasado apartado de ti. Y me duele mirar mi pasado, me postro ante ti totalmente arrepentido. Señor, vengo para que tú me impulses por tu senda de bondad y de misericordia. Me concedas el perdón por todos mis pecados. Libres mi alma de todos los castigos y penas que merece. Señor, que el Espíritu Santo en mí haga grandes maravillas. Que tú, Señor, escuches mi clamor, porque esta oración la elevo a ti, amado Dios, lleno de confianza, mi bendito y amoroso Padre de los cielos. Quiero darte gracias, Señor, porque tú no has limitado los perdones, ni has limitado el tiempo para hablar contigo, porque no me has condicionado la hora para yo dirigirme a ti. Y aquí estoy. Quiero darte gracias por permitirme el poder hablar contigo, expresarte mis angustias y mis deseos, poner ante tu santo trono mis anhelos más secretos. Yo quiero agradecerte por todo cuanto me has dado, por todo lo que me has permitido vivir a lo largo de la vida. Por todo lo que has apartado de mí, también te doy gracias, porque tú, Señor, sólo tú sabes lo que me conviene y permíteme con amor aceptar tu voluntad, porque yo sé que todo lo que haces lo realizas en mi vida por un gran propósito, por mi bienestar. Padre, te ofrezco mi oración. Te doy gracias porque creo que Jesús está aquí a mi lado en este momento y te doy gracias porque sé que darás respuesta a mis súplicas. Ven, Señora, mi vida, calma mi agitado corazón en estos momentos en los que siento perder el control de mi vida. doblo rodillas. Me postro ante ti y te pido, Señora, apacigua mis angustias, calma mis miedos. Dale paz a este triste corazón. Permíteme respirar, Señor. Es por eso, Padre amado, que hoy vengo ante ti con un corazón quebrantado para pedirte por mi fe, para que sea fortalecida, para que sea una fe inquebrantable, una fe capaz de consumarnos los milagros que tú, sólo tú, eres capaz de ofrecernos. Te lo pido, mi Señor, haz que mi fe sea fuerte y te lo pido en el nombre de Jesucristo que pudo hacer grandes maravillas. Permite, Sagrado Señor, que pueda yo permanecer a tu lado, que tome siempre tu mano y a tu lado camine por los caminos de mi vida, porque sé que las pruebas seguirán, porque sé que las acechanzas y las tentaciones serán hasta el último suspiro. Y creo, Señor, creo que tú tienes todo el poder y que nada es imposible para ti. Sólo de tu mano podré tener la fe suficiente para afrontar cada desafío, cada problema, cada prueba. No permitas, Amado Señor, no permitas que los problemas, las dudas de esta vida arrebaten mi fe. Yo creo en ti, Señor, ayúdame a ser paciente y a esperar tus obras en mi vida. Ayúdame, Divino Dios, a no desfallecer. Ayúdame a vivir a diario como tú lo esperas, que mi vida sea un reflejo de las huellas de Cristo. Ayúdame, Señor, a tomar tu ley y hacerla mi vida, hacerla parte de mi hablar y de mi actuar. Dame de tu sabiduría, Dios mío, para poder entender el porqué de las cosas. Ayúdame a comprender el porqué de tantas pruebas y dame la certeza de saber que tú estás junto a mí en cada una de ellas. Ayúdame a nunca olvidar que tú todo lo tienes bajo control y que nada ocurre sin que tú lo permitas. Ayúdame a recordar siempre que ni un solo cabello de mí te es indiferente. Que sé, Señor, y confío en que tú sabrás manejar mi vida y el camino por donde transito. Aumenta mi fe, Padre de la gloria, te lo imploro, Dios bendito y eterno. Te pido fe, Señor, que es un regalo que tú puedes darme, porque en estos tiempos la vida se ha tornado dura y difícil, porque las tinieblas han espesado y cada día el mundo camina muy apartado de ti. Es muy fácil, Señor, perder la fe ante la tentación y las seducciones del diablo. Yo te ruego, no permitas que nada ni nadie me aparte de ti, mi Señor. Ayúdame a no perderme entre tantas tentaciones, problemas y adversidades de este mundo. Tú eres mi vida, Dios, y quiero poder amarte, quiero poder agradarte. Yo deseo y quiero agradarte. Quiero tener la capacidad de manejar las situaciones difíciles de tu mano siempre, porque de tu mano el camino es seguro y siempre cantaré victoria, Señor, porque tú serás ese escudo protector. Ayúdame a ser justo con mis hermanos en mi vida, justo en mis pensamientos, justo en mis palabras. Ayúdame, Señor Dios mío, a ser digno de tu amor. Dame la fe necesaria que me ayude a caminar sobre senderos planos. Que a pesar de las tinieblas, Señor, sepa que junto a ti no seré desviado. Junto a ti las tinieblas no me dominarán. Amoroso Dios, dame la fe que me hace falta para ser un hombre de valor, Señor Todopoderoso. Tu brazo poderoso me sostiene y os suplico, aumenta mi fe en cada oración que yo elevo a ti. Quédate conmigo en todos los momentos de mi vida. Dios Altísimo y Eterno Señor, permítete, ruego, que cada una de mis experiencias aquí en la tierra me sirvan para que mi fe aumente, porque sé y no tengo duda que todo lo que en mi vida acontece tiene un sagrado propósito y tú lo conoces, porque es parte de tu plan. Yo deseo y necesito tenerte siempre conmigo para que nunca me falte tu guía, nunca me falten tus consejos para poder fortalecerme con tu amor y con tu santo espíritu a lo largo de todo este peregrinar en la tierra. quédate a mi lado y enséñame aquellas cosas que desconozco mi Señor, que tu amor Señor inunde mi vida, que mi fe Señor sea al menos del tamaño de un granito de mostaza. Yo sé que tú puedes y si tú quieres tú puedes, porque tú quieres lo mejor para mí, por eso Dios mío, sé que podré contar con tus enseñanzas, con tus palabras de vida, con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Anhelo y deseo tener una fe necesaria para sanar a los enfermos y llevar tu palabra al mundo, tan grande que pueda inspirar a otros a llegar a ti, que pueda cambiar vidas, pero sobre todo que pueda cambiar mis pensamientos. Aumenta mi fe divino Dios en el nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro y espero confiado en tu bondad, espero confiado Señor en tu misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia Señor, porque en ti confía mi alma y mi corazón y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que termine la tormenta y pase la destrucción. A ti clamaré Dios Altísimo en todo tiempo y en todo momento, porque tú me favoreces y me cuidas siempre. Os ruego Señor, envía tu ángel bueno, envía tus ángeles del cielo para que nos cuiden en este caminar, para que me salven de las manos de aquellos que me acosan y que me acechan. Oh Dios de la gloria, junto a ti Señor descanso en paz, de tu mano camino seguro. Sé que tú me levantarás, Señor, en estos momentos de desesperación. Tú quitas mis angustias, tú me das consuelo en medio del dolor. Sé que nada imposible para ti. Mírame, Padre, y mira a tu pueblo de la tierra cómo está de mal, cansado de luchar, cansado de las injusticias de los orgullosos, de la maldad, de los opresores. Necesitamos que restaures, Señor, nuestras vidas y nos ayudes, Señor, con tu gracia y con tu poder omnipotente a solventar estos problemas que nos agobian. En este instante, Señor, te entrego mi necesidad y te invito a ti, hermana, te invito a ti, hermano, y ahora entrégale a Dios tu dolor, tu angustia, tu miedo, háblale, pon en sus manos tus necesidades que Él te escucha, pero háblale. El Señor te escucha, pide con fe, es nuestro Dios, nos ha creado por amor y quiere ayudarnos. Gloria a ti, Señor, aleluya, Señor. Escúchanos, Señor, piedad, Señor. Gracias, Señor, porque nos escuchas, os suplico, pon tus manos en mi clamor, levántame, libérame de esta carga que me oprime y no me deja ser feliz, me ha arrebatado el deseo de continuar, no sé, Señor, tomar decisiones, la inseguridad intenta dominarme, pero ahora contigo, Señor, restauro mis fuerzas, tu luz ilumina mis pensamientos, tu luz ilumina mi mente, se disipa la tiniebla, y aparece un camino lleno de luz que tomado de tu mano caminaré. Siento, Señor, que tus pensamientos inundan mi vida, que en estos momentos difíciles, tú me sujetas y me levantas. gracias, gracias te doy, Señor, rompe las cadenas de opresión, te pido, libera mis pensamientos y que en mí reine la paz que Jesús nos ha dejado, que esa fe que sólo tú puedes regalarme perdure y crezca cada día más en mí y en los míos, que la faz de la tierra sea impregnada con tu santo espíritu. Yo creo, Señor, en lo que dice tu palabra, que cuidas de mí y cuando me invitas a poner toda mi ansiedad delante de ti, la dejo porque también creo que tú estás conmigo cuidándome en todo momento y tú, Señor, me das el valor para levantarme, tú me das la guía para retomar el camino. Hoy, Señor, tomo la decisión de poner todas mis cargas, mis necesidades, mis miedos, mis problemas, mi terror delante de ti porque en tus manos, Señor, todo es posible. Yo te entrego estas cargas, no me pertenecen, yo soy tu hijo y tú me has prometido ayuda cuando el cansancio me agobie. Yo te las entrego, Señor, y tu paz me inunda, tu amor, Señor, y tu gloria descienden sobre mí. Yo creo, Padre, que Jesús aceptó la cruz por nuestro pecado y hoy yo quiero transformar mi vida, hoy yo quiero vivir agradándote, ya no quiero seguir caminando por tinieblas. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús hacer tu voluntad para que tu gracia y tu amor me envuelvan y me acompañen siempre, ya no quiero ser esclavo del pecado, quita sobre mí todo sentimiento de culpa, de derrota, de miedo, de inseguridad, que seas tú, Padre bendito, dándome fuerza, valentía y la certeza de que junto a mí vas en todo tiempo y en todo momento. Permite, Señor, que a lo largo de mis días pueda descansar en tus brazos de amor y de perdón porque tú dices en tu palabra bendita que si confesamos nuestros pecados y mostramos arrepentimiento, Jesús nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y yo confieso, Señor, confieso delante de ti que te he fallado, me confieso, pecador, no te lo puedo ocultar, hoy lo reconozco y te pido que me perdones, que me des un espíritu renovado. Tú eres mi alfarero, rompe este jarro, Señor, y hazlo de nuevo y te doy gracias porque en ti tengo esperanza. Contigo, Señor, tengo la certeza que podré superar todas estas difíciles situaciones, todo temor, dolor o angustia que ahora me arropa. sé que tú me escuchas, sé, Señor, que tu misericordia desborda. Te necesito, Señor, te necesito, Señor, y creo que mi clamor ha llegado ante tu santo trono. Pon en mí, amado Padre, un corazón como el de Jesús, pon en mí un corazón puro y escucha a mis hermanos que ahora claman, escucha a tu pueblo que clama misericordia, que clama guía, Señor, que tu luz divina ilumine las tinieblas de la tierra, que toques los corazones más tristes y enfermos, que toques las almas agobiadas y atormentadas, que hagas presencia en los hogares que hoy se desvanecen y se destruyen, ven, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, reprende al diablo y a sus demonios, y ayúdanos a encontrar la paz perdida por nuestra maldad y por nuestro pecado, arrepentido, Señor, a ti clamamos, arrepentido, Dios de la gloria, a ti suplicamos, que tu perdón nos envuelva, que tu gracia divina, Señor, nos acompañe siempre, que podamos encontrar en ti alegría y consuelo, ven, Dios Altísimo, ven, ven y devuélvenos la alegría, porque tú, Señor, has hecho siempre grandes maravillas en aquellos que, con fe, a ti clamamos y depositamos en tus santas y poderosas manos todo cuanto nos intenta robar la paz, la fe y el amor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y porque sé que me has escuchado, Señor, porque está manando sobre mí y tu gloria, está cayendo, Señor, tu poder. Siento que el Espíritu Santo me envuelve, siento que una fuerza viva, Señor, inunda mi alma, mi mente y mi corazón. Ven, glorioso Dios, muévete en mí. Grandes maravillas estás haciendo, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro y te doy gracias. Lléname, Señor. Sigue obrando, Señor, gloria y alabanzas, elevo mis brazos al cielo, porque tu gloria, Señor, cae sobre mí. Tu amor, Señor, llena mi corazón. Tu amor, llena mis vacíos. Tu amor, calma mi desesperanza. Tu amor, Señor, calma mi sed de ti. Aleluya. Gloria, Señor, a tu santo nombre. Gracias por estos momentos. Gracias por esta verdad viva, Señor. Gracias porque has estado aquí, a mi lado. Jesús bendito, permite que yo cada día sienta deseos incontrolados de poder vivir con más frecuencia estos momentos junto a ti. Padre, que desde tu trono sagrado, Señor, has prestado de tu tiempo para escucharme. Gracias. Hoy te pido, Padre bendito, lléname de ti y manténme muy cerca de tu amor y permíteme tomar la mano de Jesús junto a tus ángeles, junto al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, para que entonces tu gracia y tu favor me acompañen siempre y después de esta vida me ayudes a alcanzar un lugar en tu gloria. Por ahora, Señor, que tu favor me acompañe, que tus bendiciones sobre mí desciendan, que tu favor me ayude a alcanzar la paz, porque tú eres bueno, Señor, porque eres grande y poderoso. Derrama sobre mí tu misericordia, tu favor y tus santas bendiciones nos acompañen siempre y te recibimos con amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Seas por siempre bendito y alabado. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.